¡Ale, querida Ale! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Leti. ¿Y tú? Muy contenta de tenerte con nosotros, como siempre. Y bueno, esperando, no sabes con qué gusto damos por hecho que el viernes vas a estar con nosotros, ayudándonos a cuidar nuestro jardín, nuestros árboles, nuestras plantas. Porque creo que eso fue una de las cosas que aprendimos en estos siete años del programa Con Tu Papi y que queremos seguir aprendiendo contigo. Y sabes, Ale, ahora quiero que vueles y que despliegues tus alas con todo ese esplendor que tienes y que nos hable de este tema que tú también has escogido, que es el árbol de la abundancia. ¿Cuál es el árbol de la abundancia? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Y a qué te refieres con eso? Claro que sí, Leti. Y nosotros también con muchísimo gusto aquí estamos siguiendo con esto de enseñar de las plantitas, lo que sabemos o lo que nos transmitió mi papá también y con mucho gusto también lo aportamos a la gente. Gracias, Ale. El árbol de la abundancia es ahorita como que muy también de moda, lo compran mucho, lo usan mucho en las casas porque es una plantita muy sencilla de cuidar, muy noble, es tipo como una suculenta. Sí. Como tipo de los cactus. No sé si lo han visto que es así como un arbolito que tiene, se hace como tallito y tiene muchas hojitas carnosas. Sí. Así como verdecito. Muy bonito, por cierto. Esas hojitas son muy carnosas y de hecho en esas mismas hojas guardan agua. Entonces es tan noble esta planta que puede vivir mucho tiempo sin agua porque se empieza, esas mismas hojitas guardan el agua para que en caso de que no lo riegue uno pueda sobrevivir. Ok. Pero digo, vamos a pensar que no lo riegues en una semana, pero después... Claro, bueno. O sea, tener el cuidado, ¿no? De cuando veamos la tierra seca y arregarlo, aunque como tú dices, qué bueno que lo conocemos porque vendría siendo tan noble como los cactus, por ejemplo, que guardan su propia agua y se están autoalimentando ellos solitos. Sí, así es. Esa es una planta originaria de Sudáfrica y se usa mucho para bonsais también. Sí, sí. Y crece hasta cinco metros de altura. Fíjate, yo tengo una que es muy chiquitita, se la regalaron a mi hija y se me hizo un detalle tan bonito y la tengo ahí en la cocina y me alegra mucho la vida porque aparte es una... Eso te iba a decir, es una plantita, un arbolito tipo bonsai chiquito que se ve muy elegante. Ajá, sí, así es. De hecho lo usan mucho ahorita, digo, y bueno, la idea es porque es de la abundancia, porque su nombre científico es por su lataria, ajá. Ok. Pero se le llamó algo de la abundancia porque así como su nombre lo dice, es que la idea es regalar una plantita de estas. Ok. Para dar... Desearle abundancia a la persona. Desearle exacta abundancia y prosperidad a la persona, ¿no? Qué padre, qué padre detalle. Pero tiene que ser regalado. Tiene que ser regalado, ok. Y entonces, bueno, mi hija ya tiene uno, ¿quién me regala uno a mí? Y yo les regalo uno a ustedes, ¿verdad? Oye, Ale, y en este caso, entonces, lo ponemos en una plantita, si tiene maceta chiquita, obviamente no nos va a crecer como podría desarrollarse, pero si lo vamos cambiando, conforme va creciendo, sí se puede estarlo trasplantando o mejor aunque sea chiquito, ya ponerlo en una maceta más grande, pensando que queremos algo más, de mayor volumen. No, sí, claro, va creciendo de acuerdo a la maceta en la que esté. Si lo vamos a cambiar, ir cambiando de maceta, pues va a tener más oportunidad de crecer y se nos va a hacer un arbolito más grande. Y si lo queremos que se quede chiquito, pues también se queda en su maceta chica, no pasa nada porque como es como tipo bonsai, o sea, los bonsai hasta pueden vivir con una maceta chiquitita, ¿no? Perfectamente. Ahora, entonces nos dices, el riego tiene que ser suficiente, pero tampoco no excesivo porque entonces nos pueden pudrir las raíces. Así es. Por el hecho, pues, de que guarde el agua. Así es, por regarla una vez a la semana tal vez va a ser suficiente. Muy bien. Y se da mucho mejor en un sol directo. Sol directo. Esas son las cosas. ¿O en interior? En interior. Pero con mucha luz.